Necesitamos ser conscientes de todo lo que nos ocurre, de todo lo que nos rodea y de todo lo que nos envolvemos. Atraemos energías dependiendo de nuestra vibración. Siempre pensamos y escuchamos sobre todos los pensamientos positivos que debemos hacer y las palabras positivas que debemos decretar. Pero ¿y qué pasa con todo aquello que decretamos que es negativo? Con los no puedo, no valgo, no sirvo. Todas esas palabras y pensamientos son un mantra que nos baja la frecuencia, abriendo el paso a todo aquello que se manifiesta en la sombra, haciendo eco del bajo astral. Por eso, quiero mostrarte cómo no caer una y otra vez, cómo salir del rechazo que tenemos a nuestros pensamientos. Y es que si tienes pensamientos de baja vibración, es porque en el ahora no te estás amando en todas tus formas de expresión. Nunca intentes eliminar un pensamiento negativo, no lo borres de tu mente, pues así solo le das poder, rechazando esa parte de ti que no se acepta tal y como es. Con esos pensamientos solo tienes que abrirlos hasta conocer el origen de ellos, porque detrás de cada emoción se esconden las puertas a tu sanación. Nunca olvides que debes cerrar lo negativo para abrirle paso a lo positivo. Descubre lo que ocultan tus pensamientos y de esa manera, cuando hagas a un lado el temor, te harás cuenta cómo va llegando poco a poco tu propia sanación. Namasté